¿Qué otra cosa pudiéramos decir en la descripción del gesto deportivo? Pudiéramos decir que hay demasiados movimientos o que la disciplina del tenis de mesa es una disciplina o una destreza con cuerpos apoyados que tiene demasiados movimientos. Que se suma a esto el hecho de que las posturas corporales son cambiantes y dinámicas totalmente. Se suma a esto el hecho de los golpes y pareciera que golpear una pelota de tenis de mesa no es algo que pueda lacerar y resulta que sí, porque hay una, no sé si llamarla teoría, pero dicen que el golpe empieza en el suelo y es lo que se denomina el poder del suelo. Y el poder del suelo se traduce en muchas cosas. A nivel del golpe de la pelota pudiera traducirse, pero no nos olvidemos que cuando nosotros nos colocamos el talón en el suelo, hay una sumatoria de vectores hacia arriba, hacia el tren superior, que es la fuerza de reacción del suelo, que es un golpe que suele llegar hasta la base del cráneo. Y como bien dijo Manuel anteriormente, se puede sentir a nivel del pabellón de las orejas y el motivo de por qué se siente a nivel del pabellón de las orejas es que cuando llega a la base del cráneo, se disipa por el peñazgo del temporal y hace que salga hacia los pabellones auriculares. Hay secuencias de contracción, lo dijimos, agonistas, antagonistas, sinergistas, concurrentes y divergentes. Hay aceleraciones bruscas, desaceleraciones bruscas, traslaciones, estiramientos activos sin parar y desviaciones extremas de los ejes y planos. Entonces, desde el punto de vista de la descripción del gesto deportivo, es un gesto deportivo bastante complicado. Hay que arrancar de una posición, y esta posición en el tenis de mesa se llama posición de base. Y las características de esta posición de base, para un tenista de mesa, es algo técnico, porque hay que tener una posición para recibir la pelota. Pero desde mi punto de vista, yo digo con propiedad, y así lo afirmo ante ustedes, que la posición de base ya comienza a generarnos problemas músculo-esqueléticos. ¿Por qué? Porque, si nos vemos la colocación de la persona que está a la derecha, aquí tenemos una cantidad de sumatorias, de cosas mal hechas, desde el punto de vista del análisis y de la postura, que nos va a degenerar en algún momento en la lesión músculo-esquelétrico. ¿Cuáles son? Tenemos, desde el punto de vista de equilibrio, un descenso del centro de gravedad. Hasta allí pudiéramos pensar que la cosa va bien. Oye, un centro de gravedad descendido es un gesto que hace que la línea de gravedad coincida más aún en la base de sustentación y la persona esté más equilibrada que nunca. Sí. Pero el hecho de nosotros tener aquí una flexión de entre 60 y 90 grados de la columna lumbar, hace, como lo vamos a ver más adelante, que la unidad funcional, que son dos vértebras, y su disco intervertebral en el medio, el disco intervertebral comience a sufrir esa posición. Entonces, es una posición bipedestada estática con gran demanda de contracciones isométricas. Si todos los músculos antigravitatorios que están en la parte posterior del cuerpo no se contraen en forma isométrica, no logramos entonces mantenernos en esta posición de semiflexión de rodillas el tiempo que necesitamos para esperar el golpe de la pelota. Entonces, quiere decir que aquí hay un juego recíproco de agonistas y antagonistas, los motores principales y accesorios se alternan, y los sinergistas, mientras el jugador receptor espera la pelota del contrincante, son los que juegan el pelde definitivo en este tipo de posición, porque la posición se adopta cada vez que se va a esperar o recibir la pelota. La cadera es semiflexionada, hay un incremento del trabajo de los glúteos y del cuádricep. Y les voy a adelantar algo que, cuando nosotros tenemos el trabajo exagerado de la musculatura glútea, hay una entidad nosológica o una patología musculoestelética que se presenta que es idénticamente igual a una inflamación del nervio asiático. De hecho, sí lo es. Sin embargo, la única diferencia es que lo que llaman la contractura del músculo piramidal de la pelvis no es que se inflame el nervio asiático, sino que el músculo piramidal, al inflamarse, pisa el nervio asiático contra la cresta ilíaca posterior, lo irrita y genera un dolor idénticamente igual al dolor de asiático. Entonces lo pudiéramos llamar que el síndrome del piramidal es una falta asiática. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Las rodillas en semiflexión en grado valiable a expensas del bicef femoral y de cuadros. Y la base de sustentación con apoyo y descarga en ambos pies y la separación de los pies a nivel de los hombros es el estado de alerta ideal. Sin embargo, y por algún motivo, las fotos no mienten y esta persona o bien necesita estabilizar la mano sobre el muslo izquierdo o lo hace porque ya la incorporación desde esta posición de flexión a la erección del tronco le está generando algún tipo de molestia. Estas son las observaciones que nosotros tenemos que ver. Esta mano aquí, la banda infrapatelar en el otro jugador hace dos láminas atrás y seguimos viendo cosas. Entonces, dentro de los objetivos de la posición base, los básicos, los objetivos más importantes es reducir el tiempo de acción y reacción. es repartir el peso corporal en dos puntos de ser posible, casi siempre en ambos pies. Es la posibilidad de tener movimientos explosivos a la derecha o a la izquierda. La semiflexión de rodillas le dará potencia al primer impulso. Por eso es que se colocan con semiflexión de rodillas. El desplazamiento lateral del pie al lado del receptor estará en el aire y después se cambiará el rol del receptor y el impulsor de acuerdo a cómo vayan hacia un lado y hacia el otro. Los miembros inferiores del receptor se flexionará para encajar el peso corporal en el suelo. Este es el momento donde el pie comienza a sufrir mayor esfuerzo mecánico porque es aquí donde se coloca hasta en punta de pie y pueden haber giros con puntos fijos en la punta del pie para entonces poder generar esa movilización explosiva que necesitamos. Luego de la jugada se invierten los roles de los pies y las piernas. Cuando les hablaba de la unidad funcional les hablo de esto. Un disco intervertebral que se encuentra entre dos vértebras y cuando el esquema corporal lo tenemos alterado bien sea porque tenemos un apoyo monopodal o bien sea porque nuestro apoyo en destreza con cuerpo follado en el pie no es la correcta las horizontalidades en las estructuras pares se pierden la armonía se pierde y entonces los desplazamientos hacia la derecha harán que la cara derecha de esta articulación de dos vértebras de un disco comience a cerrarse de este lado si fuera flexión se cerraría de este lado y se empujaría hacia atrás y si fuera extensión se cerraría de este lado y se empujaría hacia atrás. Todo esto lo que hace es afectar a la unidad funcional y al disco que no es otra cosa sino un material de gel. Entonces en esta posición inicial tenemos un juego macabro cuando estamos así la cara anterior de los cuerpos vertebrales se está acercando pero la cara posterior de los cuerpos vertebrales se está distrayendo está haciendo distracción fuerzas de distracción y estas fuerzas de distracción son las que hacen que el núcleo pulposo del disco intervertebral se vaya hacia atrás o hacia adelante generando eso que es desde mi punto de vista mal llamado la hernia discal yo lo llamaría la discopatía degenerativa. Todo esto viene aderezado al hecho de que la columna vertebral en condiciones normales vista de lado debe tener cuatro curvas una primera curva lordótica cervical una segunda curva sifótica dorsal una tercera curva lordótica lumbar y una cuarta curva sifótica sacra. Quiere decir que la primera curva la cervical y la lumbar son idénticas y la segunda curva y la cuarta también son idénticas. Y aquí está la razón filogenética de por qué todas las jorobas salen a nivel de la columna dorsal porque ya nosotros nacemos con la sifosis dorsal y este es el primordio de la joroba que simplemente nosotros a lo largo del tiempo por nuestras posturas corporales inadecuadas nos preocupamos porque esto crezca y se transforme en una gran joroba a lo largo de los tiempos. ¿Qué decir de una imagen como esta? Le damos el título de movidito. ¿Ustedes creen que el tenis de mesa sea un deporte movidito? Pues yo creo que es algo más allá de movidito porque cuando uno analiza una situación de juego como esta donde los dos tobillos están en valvo y donde aquí la única manera de salvarse de un esguince de tobillo es que aquí haya por un lado flexibilidad y por el otro mucha fortaleza muscular porque recordemos algo que es bien importante la diferencia entre un tendón y un ligamento es que un tendón genera movimiento un ligamento da estabilidad que un músculo bien fortalecido su tendón de inserción distal pueda colaborar coadyuvar a la estabilidad del segmento es otra cosa pero nunca un ligamento va a generar movilidad entonces estos pies están contenidos dentro de un aparato muscular ocio ligamentoso y articular que tiene una cantidad de huesos articulaciones tendones y ligamentos los huesos 27 o 28 huesos si hay más de un sésamoideo ciento y tantos músculos tendones y ligamentos y otro tanto de articulaciones y que pone en comunicación el edificio llamado cuerpo con sus bases de sustentación si nosotros no tuviéramos esta disposición con estas características de musculatura que van desde las más profundas a las más superficiales y que las más profundas son cortas estrechas y fuertes y las más superficiales son largas móviles y tensiles nosotros tendríamos un gravísimo problema de la fisiología o la anatomía funcional de este segmento sin embargo al ver esto al ver esta estructura tan maravillosa y al ver cómo se dispone en ella este aparataje ligamentoso y este aparataje tendinoso músculo tendinoso nos damos cuenta que estamos en presencia de una estructura ósea desde el punto de vista anatómico altamente específica y desde el punto de vista funcional una estructura que es muy complicada en su funcionamiento y que cuando uno se hace la pregunta ¿qué hará falta para que el pie moleste o duela? la respuesta es nada cualquier cosa puede generar un dolor o una molestia de pie a ver ¿qué pasó aquí? ahora ustedes me perdonan pero se me tranca la presentación no quiere pasar dale abajo igual a la izquierda no no es que no no me da chance porque está la barra del 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 video dale escape para que se dale escape entonces esta toda esta musculatura corporal está dominada y manejada por algo que se llama las fascias y las fascias no es otra cosa una aponeurosis que se extiende desde la cabeza a los pies y esa aponeurosis conecta todas las estructuras musculares del cuerpo y de allí que venga la famosa el famoso dicho o la famosa especialidad o la famosa maniobra de lo que se llama la relajación miofascial la relajación miofascial no es otra cosa sino la movilización de las fascias y esas fascias están en todo el cuerpo humano pero también están presentes en el pie que es lo que se llama la fascia plantar y esa fascia plantar es una alfombra a manera de tapiz que tapiza todo el pie y que le da sustento no solamente la estructura del pie sino la estructura del arco longitudinal medial es un una estructura sumamente importante que nos ayuda en la función funcionamiento y funcionalidad de el pie como responsable de esas destrezas con cuerpos apoyados entonces recordamos que este pie es muy fácil de testear es muy fácil de comenzar a ver si está funcionando bien o no está funcionando y una de las maniobras que habíamos conversado la otra vez que nos vimos era la maniobra de Jack que es una maniobra en la cual comenzamos la flexión orsal del primer dedo o alux y deben sucederse una cantidad de eventos que son la plantiflexión del metatarsiano 1 la orfisiflexión del calcáneo la elevación del arco longitudinal interno la supinación más adunción del astrágalo y la rotación interna de la tibia esto nos da todo esto nos da el hecho de que cuando nosotros hagamos la flexión dorsal del primer dedo en forma pasiva el arco longitudinal debe levantarse si se levanta la prueba es negativa si no se levanta la prueba es positiva entonces tenemos un elemento importante para comenzar a generar opinión sobre el funcionamiento desde el punto de vista anatómico de nuestro pie el otro procedimiento es la detección del mecanismo windlass que tiene que ver directamente también con el primer dedo y que va desde el apoyo el rocker primero donde hay un choque del talón y donde los eventos más importantes del choque del talón son que la 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 fase a plantar se encoge para luego estirarse en el balanceo medio o segundo rocker para luego volverse a encoger en el tercer rocker o fase de despegue de los dedos que coincide como si fuera estuviéramos haciendo un test de jack pasivo porque ya aquí de no tener nosotros la amplitud de movimiento articular del alux en forma completa comenzaríamos entonces a sustituir con movimientos de flexión temprana o contracción temprana isométrica sostenida de la musculatura glútea ustedes se imaginan cualquiera de las posiciones de los tenistas de mesa que vimos anteriormente o cualquiera de las carreras explosivas de los tenistas de mesa si tienen un alux que no está en funcionamiento correcto es un problema y si tenemos detección de cualquiera de nuestros atletas en ese sentido estamos obligados a buscar correctivos al respecto porque si no la lesión se instalará muchísimo más temprano que tarde recordamos la otra maniobra para ver esta relación en la movimiento articular del pie y en el comportamiento del pie que es la maniobra del lunge y cuando nosotros tengamos flexiones en la articulación del tobillo por encima de 10 grados hasta 30 que no nos nos permita hacer porque inmediatamente comenzamos a subir o elevar el talón entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar que el sistema quiliocalcáneo plantar está comprometido y que hay un descenso de la altura del hueso navicular con unas consecuencias desde el punto de vista de mecánica funcional muy importantes esto hace que la elevación precoz del talón sea una atracción temprana del complejo de los gemelos y el sóleo y eso no está bien porque esa no es la fisiología para lo cual está creada este tipo de articulación entonces no sé Marco Manuel quisieran ustedes hacer algún comentario bueno Luis excelente toda la información profunda y bien dinámica cada una de las láminas que presentan yo pienso que todo esto es algo que se suma a lo que ya hemos estado estudiando investigando y por supuesto una vez que tú ya culmines yo colocaré algo de lo que es un análisis cualitativo biomecánico que se hace que coincide con muchos con estos aspectos pero que con la ayuda de la ciencia aplicada y una de esas aspectos importantes es el la profundización que tú estás haciendo nos abre un poco el espectro y la visión de lo que es lo complejo de los tenis de mesa 20 entonces de suma importancia de que no solamente se tome en cuenta estos detalles sino que se sepa que un entrenador necesita del apoyo de las ciencias aplicadas para poder llegar a la longevidad del atleta por eso que muchos atletas sobre todo los asiáticos tú lo ves que cubren toda su carrera deportiva sin muchas lesiones a diferencia de algunos atletas europeos y algunos latinos que se mantienen en el tope a nivel de allá Manuel bueno hay que ver que estas lesiones hay que tener una prevención temprana junto con un trabajo físico fuerte y posteriormente tener en cuenta las instalaciones perfecto creo que se te está yendo la voz Manuel ya soy sin sonido Manuel tiene un problema técnico en el sonido ok seguimos entonces bueno entonces continúo ok encontramos que el trabajo físico debe ser supremamente fuerte y además las instalaciones deben ser optimizadas sobre todo por los materiales del suelo zapatos además de tener posiblemente un trabajo físico en gimnasio tangencialmente a lo que se trabaja normalmente en la mesa eso se hace desde tempranas edades y se continúa con monitoreos médicos y análisis de estado físico perfecto entonces los cinco factores que entran a jugar preponderantemente en las patologías de pie del jugador de tenis de mesa son los factores anatómicos la técnica deportiva los programas de entrenamiento la superficie de juego y las características del calzado cuando nosotros manejamos estos cinco factores donde tendríamos que destacar que desde el punto de vista anatómico los mesomorfos están mucho mejor desde el punto de vista de la aptitud que los ectomorfos y los endomorfos que la envergadura de un jugador de tenis de mesa es uno de los rasgos antropométicos más importantes mientras más envergadura tenga mejor será su performance que el volumen muscular de un jugador de tenis de mesa tiene que estar por encima del 46.9% y que la relación aptitud actitud es importante pero aquí normalmente la gente que tiene buena actitud si no está apta desde el punto de vista físico para hacerlo puede ser que sea un jugador de tenis de mesa pero que no llegue a los altos estándares como me decía Manuel al top 50 top 10 y top 5 desde el punto de vista de las técnicas es un deporte con muchas técnicas y estilos variados la mecánica no es idéntica nunca y nunca hay dos patologías iguales los programas de entrenamiento son esquemas repetitivos donde se busca hacer perfeccionamiento de los movimientos y la frecuencia y repetición en su historial dará entonces lo que se llama un número de horas acumuladas y nos acercará o nos alejará de la posibilidad de una lesión la superficie de juego supremamente importante hay que verificar el contacto de la suela y el piso que características de antirresbalante si favorece la amortiguación y que color tiene importante y por último el calzado que ya lo desgranaremos un poco después poco para recordar lo que había presentado como superficie de juego Manuel antes el calzado que quizás una parte preponderante hay unas palabras que hizo que dijo Toshiki Nakatani que decía que el tenis de mesa no solo importa la rapidez con lo que golpeen la pelota sino también el poco tiempo que tarda la pelota en retornar nuevamente a donde ese jugador dio el primer gol y de allí pues que sea un juego demasiado rápido donde es imprescindible tener ligereza y flexibilidad para poder soportar los aumentos en la velocidad un par de pies bien calzados con un calzado de buenas características y por último se requiere estabilidad y fuerza al saltar porque no es lo mismo saltar que saltar y golpear una pelota el calzado deportivo para el tenis de mesa a la medida es decir que sea hecho para el jugador será muchísimo más ventajoso que el calzado deportivo de tipo comercial el calzado debe dar la sensación del bar de fútbol es decir si el jugador de tenis de mesa con el zapato puesto siente que la comodidad del zapato es tan extrema que se siente descalzo ese es el zapato los sistemas de sujeción y control de presión de las capelladas son un momento importante hay muchas marcas que están en este momento generando presión y no presión a través de un sistema de dial una rueda y se presiona por milímetros y eso es bien importante porque de acuerdo a la presión hay confort o no hay confort la estabilidad más la amortiguación cuando se unen estos dos parámetros son ideales para poder controlar el poder del jugador y de acuerdo a varias empresas y diseñadores importantes de zapatos persiguen como objetivo final que la persona o el jugador de tenis de mesa pueda ganar en su momento crítico es decir si el zapato puede colaborar para que una centésima de segundo sea la diferencia en un golpe esa quizás sea la diferencia para una medalla de oro una centésima de segundo la suela debe ser una suela antideslizante una de las características de acuerdo a la anatomía del pie y es por eso que es tan importante que conozcamos la anatomía de la estructura es que debajo del primer metatarsiano es decir en el dedo halux en el primer dedo es recomendable que tenga círculos concéntricos y la razón es porque el halux es el dedo más grueso de todos los cinco dedos del pie es al igual que el pulgar en la mano un dedo que no tiene tres faranjes sino que tiene dos y tiene una característica funcional importante y es el hecho de que debajo de la cabeza del primer metatarsiano hay una estructura que siempre debe estar y si no está ya es un problema mecánico per se que son los huesos sesamoideos y esos huesos sesamoideos son de dos a tres huesos que hacen una manera de trípode debajo de la cabeza del metatarsiano para algunos momentos el apoyo sobre los sesamoideos es necesario pero para otros momentos no por lo que los círculos concéntricos darán ese aislamiento pero no pérdida de contacto es decir la propia excepción se mantiene otra de las condiciones que se está dando en este momento es y es bien importante que el EVA lo que se llama el etil vinil acetato antes las partículas de EVA se comportaban de esta manera hoy en día las partículas y los puentes de EVA se comportan de esta quiere decir que se ha aglutinado más cantidad de partículas de etil vinil acetato en esas suelas de esos zapatos haciéndolo más confiable más confortable más resistente y con posibilidad de absorber más choque los elementos de protección y refuerzo del metatarsiano número uno y los etiloides del quinto meta es decir los dos puntos anteriores del tripoide del pie es importante del trípode del pie es importante que estén sustentados y protegidos debe ser un material antitranspirante es decir que cuando terminen de utilizarse los zapatos se puedan ventilar y si se puede realizar un soporte plantar personalizado sería muchísimo menor ¿por qué? porque cuando uno fabrica en serie no tomamos en cuenta que cada pie es único y las formas y los apoyos y las descargas de cada uno de esos pies también es diferente entonces en base a todo esto se presentan una cantidad de lesiones yo las voy a enseñar pero no las voy a describir todas si después hay una cantidad preguntas al respecto pues nos iríamos a la lámina y la desarrollamos con más hay que tener en cuenta que la diferencia entre los adultos y los niños en el caso de la destreza apoyada de tenis de mesa es que en los niños los problemas son ligamentarios y cartilaginosos en los adultos son musculares entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque nos vamos a meter con núcleos de crecimiento óseos y los marcos óseos con caídas choques y absorción de caídas en primero segundo tercer roque también nos van a afectar cada paso genera una onda de choque que viaja como dijimos desde el talón a la base del cráneo con una velocidad de 200 metros de 220 metros por segundo sube por las extremidades inferiores viajando y aumentando su velocidad hasta 610 metros por segundo y llega a la columna y al hueso del agujero occipital a 90 metros por segundo quiere decir que es un impacto fuerte y este impacto fuerte es lo que según NAC en su trabajo del año 1990 es las dos causas más importantes de patologías de la extremidad inferior se llegó a la conclusión de que era la disminución del tenor y el grosor de la capa de grasa del talón y el mal funcionamiento de la articulación subastragalina es decir esa relación entre el hueso astragal montado sobre el peñasco que significa el calcáneo debe tener un juego importante porque el hueso astragal es un hueso cardán que absorbe las líneas de choque y las cambia de dirección de atrás hacia adelante cuando vienen de arriba abajo o cuando vienen de abajo arriba entonces dentro de las patologías más frecuentes los esguinces de tobillo simplemente saber que un tobillo que se encuentra fuera de su rango normal de seguridad comienza a tener problemas y que lo que pasa en el retropié pasa totalmente lo contrario en el antepié quiere decir que un talón valgo hace un varo de antepié como dije los vamos a nombrar pero no los vamos a desarrollar porque no se trata de dar una clase de lesiones sino de nombrar lesiones para después centrarnos en alguna que nos interese más que otra el tenis de mesa como habíamos dicho anteriormente es un deporte que utiliza brazos de palanca largos aquí estamos viendo los efectos de un movimiento repetitivo y un brazo de palanca largo en el núcleo de crecimiento óseo de un niño en desarrollo o una niña en desarrollo a la cual se le ha hecho lo que se llama una enfermedad o una patología que es el ensanchamiento de la fisis proximal del hueso húmero esto quiere decir que aquí se está generando mucho esfuerzo con braza de palanca largo y punto de apoyo en la articulación glenumeral esto puede empezar desde los albores de la de la práctica del deporte y hacer que esas personas vayan evolucionando con patologías recibantes otra enfermedad que se da por el choque repetido es la necrosis avascular de la cabeza del fémur o enfermedad de pertez hay que tener mucho cuidado de esto sobre todo con los jóvenes entre 12 y 16 años porque los altos impactos sobre esta zona generan ese tipo de enfermedad se ha determinado últimamente que hay una mutación de un gen que se llama col B2A1 y en los pares en la doble hélice de ADN en el momento de la fecundación es donde se da el evento genético para que esto se produzca el otro día comentábamos la enfermedad de Oshkot Slater la nombramos y es esta es la inserción del músculo cuádrice del muslo en la espina de la tibia genera muchas tracciones y al generar tracciones comienza a desprender la espina de la tibia y eso es un problema importante que si llegase a desprenderse completo aquí habría que colocar un tornillo por lo tanto ya una intervención quirúrgica nos aleja mucho de la posibilidad de continuar en alta competencia la rodilla la rodilla también sufre por supuesto si nos vamos a esta zona que correspondería a esta zona aquí tenemos el ligamento colateral interno de rodilla totalmente en tensión al igual que el compartimiento interno del tobillo pero del otro lado vemos que hay una flexión exagerada de la rodilla y probablemente el ligamento cruzado anterior o posterior se encuentre en tracción máxima hay una entidad patológica que es lo que se llama la enfermedad de Cerver y es una enfermedad que se produce cuando el tendón de Aquiles tira exageradamente en su inserción distal el tendón de Aquiles más o menos llega a este punto y de aquí en adelante continúa la fascia plantar entonces tira exageradamente y vence la resistencia que pone el núcleo de crecimiento óseo del talón entonces se para hace un bostezo y ese bostezo es sumamente doloroso y los jóvenes suelen no poder seguir ni corriendo ni entrenando con un síndrome de Cerver la epifisiolisis o el síndrome de Salter-Harris importante también y fíjense ustedes que seguimos presentando patologías que valga la redundancia se presentan en los núcleos de crecimiento óseo importante entonces dosificar el entrenamiento la ursitis subacromial no es otra cosa sino que el acromión que es una estructura que pertenece a la escápula y que está en contacto con la cabeza humeral entre ellos hay una bursa una bolsa y esa bolsa cerosa tiene la función de mejorar la amplitud de movimiento articular o mantener la amplitud de movimiento articular de la articulación escápulo humeral que es de paso la articulación más móvil del cuerpo humano con rangos de circunducción que ninguna articulación puede dar un giro de 360 grados sin lujarte esta los da pero con el movimiento repetitivo esta articulación esta esta bolsa cerosa se va inflamando hasta que se inflama completamente y el primer evento se llama el pinzamiento y el segundo evento se llama la el secuestro completo de la bursa subacromial entre el acromión y la cabeza del húmero esto sucede la gran mayoría de las veces cuando el acromión es un acromión muy grande eso se llama un acromión tipo 4 y en estos casos casi siempre la cirugía es la elección manguito rotador es otra estructura importante dentro de la articulación glenumeral y el manguito rotador es una estructura que hace las rotaciones internas y externas del brazo de la articulación glenumeral a expensas de la contracción de los músculos subescapular supraespinoso infraespinoso y redondo menor aquí están presentadas lo que habíamos dicho hasta ahora comenzamos entonces a generar conclusiones desde el punto de vista del esfuerzo repetitivo el tenis de mesa es igual a muchos movimientos repetitivos sumados a unas cargas y vectores de fuerza variado un sobreuso y muchas veces una preparación física incompleta esto da como resultado de la ecuación una lesión musculoespeleta desde el punto de vista de la evaluación biomecánica funcional nos va a seguir sirviendo y es una herramienta importante la observación la evaluación y la intervención en esa en esa en esa secuencia si observamos bien vamos a evaluar mucho y vamos a intervenir poco porque nos vamos a adelantar es decir pasamos al criterio preventivo la observación in situ es importante las videograbaciones en alta velocidad para los que estamos muy familiarizados con grabaciones por encima de 120 140 de 240 cuadros por segundo para después utilizar cualquiera de los programas de software especializado es sumamente importante porque como dijo Marco a lo mejor analizar 8000 cuadros es difícil pero ver 8000 cuadros combinados en un software de análisis biomecánico nos da un nivel de detalle bastante bastante certero y desde el punto de vista de criterio preventivo lo importante es que nosotros tenemos que cambiar de acera en la detección temprana es necesario detectar o ponderar la posibilidad de la casuística de lesiones musculoesqueléticas y no esperar la que ocurra para entonces no ser preventivos sino ser interventivos y curativos entonces recomendaciones que deberíamos dar nosotros a nuestros atletas es importante evitar clavar los pies con agua caliente antes de un entrenamiento y una competición el agua caliente hace que debilite la piel de la planta de los pies y esas características queratínicas y teológicas de la piel se pierden entonces hay más susceptibilidad por roce fricción y que lo está repetitivo de producir en las uñas hematomas subunguales y la fricción perdón en la uña hematomas subunguales y a nivel de la piel ampollas que son sumamente dolorosas y que impiden el apoyo en los momentos determinados entonces cuando tengamos un entrenamiento o un juego sumamente fuerte es y esto ya es una recomendación desde el punto de vista de terapia física la fricción con hielo en el caso de que el microtraumatismo sea repetitivo se ha demostrado que los microtraumatismos repetitivos traen consigo microsangrados que si nosotros colocamos hielo le hacemos una vasoconstricción sostenida y que ese sangrado es mínimo entonces el edema posterior será mínimo también los cancetines de puro algodón el corte de las uñas recto y no curvo para evitar que se encajen es importante no estrenar calzado ni en el entrenamiento ni en el juego un calzado debe ser bien ventilado tanto para entrenar como competir porque es importante que esté bien ventilado para evitar la humedad del habitáculo donde va el pie esto es un ambiente para la proliferación de hombro es importante un calzado medio número por encima de lo normal para poder junto a la calcetín de algodón un 100% permitir una comodidad dentro del habitáculo yo particularmente yo en una opinión personal recomendaría cambiar calcetín y zapatillas en una competición o en un entrenamiento por lo menos una vez detectar durezas y ampollas que deben ser tratadas eso de que yo tengo los pies llenos de durezas y no me los trato eso no está bien porque las durezas empiezan a generar apoyo que no son los realmente fisiológicos y comienzan a haber problemas de desbalance detectar las limitaciones de la amplitud de movimiento articular del dedo alux como primer dedo responsable para evitar entonces que el mecanismo winless y el test de jack estén alterados y la musculatura periarticular del tren inferior debe ser una musculatura que siempre debe estar a punto bueno hasta aquí nos trajo el riego que es que es que es que también